¡Hola Funcionales! Nuevo vídeo y nuevo entrenamiento de entrenamiento funcional. Para seguir con la línea de las últimas sesiones, hoy vamos a realizar un entrenamiento solo con un material. En este caso van a ser mancuernas. Todos los ejercicios que hagamos hoy serán con mancuernas, por lo que hemos llamado la sesión Dumbbell Workout. La parte principal la hemos dividido en dos. La primera es un emon de 10 minutos, donde vamos a enfatizar el trabajo de tirón, trabajando un remo alto con mancuerna y una arrancada o snatch a una mano con mancuerna. Haremos 5 repeticiones de cada durante ese minuto, el restante sea descanso. Minutos impares con la mano izquierda, brazo izquierdo, minutos pares con el brazo derecho, lo que nos darán 5 rondas con cada extremidad. Trabajo lateral, trabajo de tirón. Y en la segunda parte tenemos un arm wrap de 10 minutos, donde tenemos 5 ejercicios y cada ejercicio habrá que realizar 10 repeticiones. Así haremos rondas hasta completar los 10 minutos. En este caso ya no es un trabajo unilateral, sino un trabajo más global, usando las dos mancuernas. A continuación, el vídeo de entrenamiento, donde tenemos todos los ejercicios que tenemos por delante y solo nos queda coger unas mancuernas con un peso en el que podamos mantener la máxima intensidad, motivación, energía y a darle duro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!